Hay muchas actividades que tienen que, de alguna manera, encontrar la forma de poder llevar adelante sus actividades. En especial, una que premia el trabajo, el esfuerzo, el reconocimiento al trabajo empresarial durante todo un año. Estamos hablando del premio Brigadier y está en contacto, vía Skype, con nosotros Guillermo Álvarez de ADE. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Buenos días. Bueno, la idea, Guillermo, era que nos cuentes cómo va avanzando esto. Hay la decisión concreta de que el premio se entregue este año, pero ¿con qué particularidades? Bueno, la particularidad es que, primero, hay una cuestión que desde 45 años se empezó con este premio. Nosotros queremos que este año tampoco puede ser la excepción, que se destaque más que nunca en épocas difíciles y es el accionar del empresario y de los que mejor se desempeñaron cada uno en su rubro. Entonces, hemos visto en la comisión, en la subcomisión del premio Brigadier de ADE, la realización. Estamos trabajando ya hace varias semanas sobre esto y ya tenemos armado el esquema para hacer los sondeos de opinión. Guillermo, decíamos, este es un año muy particular donde, sin dudas, tanto ADE como lo que es el premio del Brigadier, con estos 45 años de historia, hace un esfuerzo enorme, pero además un acompañamiento importante, un sostén para todos y cada uno de los empresarios de Santa Fe y de la región, y reconocerlos en un año donde no solamente ellos tienen que mantener su producción, sino también las fuentes de trabajo. Por eso, esa era la importancia de que en cualquier clase de normalidad que tengamos, sea la tradicional o nuevas, ADE y el Brigadier continúan y mantengan su vigencia. Para eso hemos resaltado, es importante, nuevas metodologías que vamos a hacer para la realización de los sondeos de opinión por el contexto de la pandemia. Entonces, para eso vamos a realizar estos sondeos de forma telefónica, de forma digital. ¿Se los va a llamar, digamos, a quiénes, Guillermo? ¿A la comunidad en general? Claro, el tema es así, se va a hacer como se organizaba siempre, buscando armar por zonas y barrios de la ciudad, y se van a hacer encuestas telefónicas y también se van a hacer encuestas digitales, que se pueden encontrar, y por eso agradecemos la colaboración de los medios en este punto, se van a poder encontrar y poder hacer las votaciones también en los sitios de premioselbrigadier.com.ar y también en ellitoral.com. Bien. En estas encuestas telefónicas y estos sitios van a permitir sondear casi 300 rubros, de donde van a salir los ganadores del premio El Brigadier por prestigio y popularidad. 300 rubros son un montón, Guillermo. Sí, sí, es que queremos, hemos hecho, bueno, esta es otra parte del trabajo que también realiza la comisión, que es analizar y actualizar las cuestiones de los rubros, rubros nuevos, rubros que ya no han desaparecido, es decir, para que un premio pueda tener la vigencia y el prestigio que tiene el premio El Brigadier, se debe trabajar también en la forma y en el contenido de estos rubros. Por eso se van a dividir, digamos, las encuestas que tendrá que contestar cada persona, contendrá una X cantidad de rubros, no es que cada persona va a tener que contestar 300, me comprende. O sea, se va a hacer por grupos y de forma tal de poder llegar a tener X cantidad de respuestas de cada uno de los 300 rubros que se... Y de esta forma también es importante, por eso también agradezco esta posibilidad para invitar a que la sociedad participe de este sondeo de opinión y que además todo esto que hacemos, todo este trabajo que hacemos los que participamos en ADE, en la Asociación de Dirigentes de Empresas, es fundamentalmente para hacer el apoyo a la institución educativa de ADE, que es el Instituto de Estudios Terciarios y que hace a la capacitación de los futuros empresarios de esta ciudad y la región. Guillermo, entonces, queda claro que aquella persona que reciba el llamado telefónico por parte de quienes forman parte del grupo de encuestadores de ADE y de la organización del Brigadier, se tomen esos minutos para responder las preguntas y aquellos que no reciban el llamado pueden participar a través de ellitoral.com. Exactamente, dellitoral.com o de premioselbrigadier.com.ar Perfecto. Los dos sitios van a estar habilitados. Guillermo, ¿hasta cuándo se van a extender estas encuestas? Digamos, ¿cuál es el plazo que tienen ustedes para luego procesar toda esta información y a partir de ahí diagramar cómo va a ser la entrega? Sí, la idea es empezar ahora en unos días, sobre fines de mes, principios de agosto, hacerlo durante todo el mes y ya a principios de septiembre tener más o menos ya finalizado el trabajo porque luego viene todo el trabajo de la parte, digamos así, del escrutinio de sondeo de todos los rubros, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Y en el caso de que esté algo muy parejo, agregar más sondeos o buscar la forma de que lo defina la gente, como siempre. Guillermo, muchísimas gracias por este contacto, por contarnos cómo premioselbrigadier se va adaptando con 45 años de historia a esta nueva realidad que nos toca vivir a nivel mundial que es la pandemia del coronavirus. Bueno, muchas gracias a ustedes, Gustavo, por esta oportunidad y vuelvo a insistir que es importante que se destaque y es lo que va a ser el objetivo de este año, premiar a los empresarios que más que nunca se esfuerzan por mantener las fuentes de trabajo y por mantener a la ciudad de Santa Fe y la región, porque también va a tener una extensión también hacia la región en algunas actividades, este premio que lleva ya tantos años en esta región. Que tengas un buen día, Guillermo. Gracias. Igualmente a ustedes.